El día de hoy voy a contarles acerca del esclavo que daba clases a emperadores. Epicteto fue un filósofo estoico que nació siendo esclavo, y según cuentan algunos historiadores, su amo le solía torturar. Supuestamente el amo le estaba golpeando la pierna, y Epicteto calmadamente le quedaba viendo y le respondía, oye, si es que me sigues golpeando la pierna, me la vas a romper. Y sí, después de tantos golpes, le rompe la pierna. ¿Y Epicteto qué hace? Pues muy calmadamente le responde, si ves, te dije que me romperías la pierna, sin embargo, no hay fuerza en este mundo que me pueda quitar mi voluntad. Y yo creo que a partir de esta interacción, Epicteto saca la siguiente conclusión. Cualquier persona que es capaz de hacerte enojar, se convierte en tu amo. Alguien puede molestarte, solo cuando te permite ser molestado por él. Epicteto llega a ganar tanto reconocimiento por su autocontrol, que el mismísimo emperador Adriano empieza a recibir clases de él. Y además de eso, se vuelve una de las mayores influencias del emperador romano Marco Aurelio. Otro dato curioso es que Epicteto llega a ser reconocido como un ánima naturalíter cristiana. Esto quiere decir, un modelo a seguir para los cristianos.